Solo falta la prueba de mañana, que será a las 8 de la mañana, una prueba de conectividad para verificar si todos los equipos están operando, los que llevan conectividad, que no son todos, y esperar ya que el pueblo masivo acuda a votar el próximo domingo. Jaime, ¿qué se sabe con respecto al presidente de la Nación Fiscalía que renunció? Bueno, ese caballero ha sido citado por la Fiscalía Electoral, será interrogado en el día de hoy, y dependiendo lo que el fiscal entienda, sabrá si procede a someterlo, o por el contrario, lo libera de responsabilidad. No queremos adelantar nada, y dejar que sea el Ministerio Público el que haga sus indagaciones, y determine la culpabilidad o no de él a renunciar sin tener motivos valederos. ¿Ese es el único caso que tienen de renuncia o hay más? No, renunciaron dos más, pero eso presentaron un certificado médico, que enfermó a última hora, esos dos, solo tres creo que han presentado renuncia. Pero el caso más grave es el de este presidente del colegio, porque presentó unos documentos que a todas luces fueron alterados, y queremos ver entonces qué decisión adopta el Ministerio Público en su condición de Fiscalía Electoral.